hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y en el día de hoy quiero compartir contigo cómo puedes hacer fácil y rápido tres diferentes arcos de globos para fiestas con diferentes colores y temas así que quédate viendo el vídeo hasta el final vamos a comenzar arco de globos idea número uno vamos a comenzar a separar los globos por colores esto los ordené por amazon pero si tú ordenaste por tamaño también separarlos para que se haga un poquitito más fácil vas a necesitar una pompita para que puedas inflar todos los globos cuando los infles trata de que queden siempre del mismo tamaño y no le hagas el nudito a cada uno sino que más bien van a unir uno con el otro mira tienen los dos y le hacen un nudo simple después lo que van a hacer es van a poner un tercer globo y también con la misma colita van a unir a los otros dos globos y le van a hacer un nudo simple que te quede más o menos así yo voy a unir tres globos del mismo color todo el tiempo los cafés con los cafés los amarillos con los amarillos los blancos con los blancos y así sucesivamente pero tú puedes hacerlo de tres diferentes colores si tú quieres de todas maneras al final tú puedes hacer diferentes cambios yo te voy a enseñar cómo para que los globitos te queden bien redonditos una vez que los simples a veces tienen como forma de pera lo vas a poner como encima de la mesa y lo vas a aplastar un poquito y ya va a quedar redondo puedes usar un hilo de nylon pero yo voy a usar esta cuerdita gruesa blanca y lo que voy a hacer es a tres de los globos voy a amarrarlos muy bien esta parte háganle varios nuditos para que no se vaya a zafar y ya vas a tomar otro trío de globos del mismo color vas a enredarlo por un globo y luego por el otro y esto no se va a zafar esto que estamos haciendo es como una guirnalda de globos entonces vas a poner del mismo color varias veces tres cuatro cinco veces ya continúas con el otro color igual lo puedes poner tres cuatro cinco veces en lo que tú quieras esto te va a quedar súper hermoso está súper fácil de hacer y rápido lo único que te demoras es inflando los globos y amarrándolos pero ya después haces la guirnalda súper fácil le pones la cantidad de colores que tú quieras estos que estoy haciendo tienen el mismo tamaño pero los blancos son más pequeños y hicimos un trío de otros más pequeñitos yo te voy a enseñar varias ideas vea el vídeo hasta el final porque vamos a hacer otro arco de otro color con otra idea diferente vamos a usar este arco que es un arco de aluminio en forma redonda pero vienen más grandes vienen cuadrados en diferentes formas lo puedes encontrar también en amazon y es súper fácil solamente tiene que conectar todas las partes esto lo guardas en cualquier lugar y está súper fácil y lindo para cualquier fiesta para cualquier reunión no solamente con globos también puedes usarlo con flores o con cualquier alguna otra idea ahora sí teniendo el arco de metal vamos a poner la guirnalda para que nos forme el arco de globos y esto lo ponen fácil porque solamente abren el globo y lo ponen ahí en el tubo de metal si tú quieres lo puedes amarrar con un hilo de nylon o con cualquier cuerdita pero en realidad no hay necesidad porque ellos quedan así si tú lo vas a poner en una parte adentro para una fiesta puedes dejarle los globos así colgando en el piso bien bonito o los puedes dejar en forma como de media luna pero como va a ser afuera entonces necesitamos los globos altos porque la grama puede romper los globos o si van a ser muy directos al sol en la parte de afuera trata de ponerle un poquitito de agua a los globos para que no se vayan a explotar o a romper ahora vas a tomar una liguita mira y vas a ponerla en los globos en el trío y después puedes colgarla en cualquier globo que esté en el arco esto es fácil para que puedas añadir otro color si tú quieres o simplemente cuando tienes globos como diferentes que quiere que resalten o que le den como otro aspecto se ve súper hermoso aquí puedes rellenarle con otros tamaños más grandes o aún más pequeñitos como ahora voy a ponerle una liguita también a los pequeñitos para poder rellenarlos en diferentes partes se ve precioso cuando tienen diferentes tamaños este estilo que estamos haciendo es de vaquero para un baby shower por último un tip que les doy es que le rocien un poco de laca del pelo a los globos para que no pierdan su brillo trata de hacer estas decoraciones un día antes de la fiesta o incluso temprano el mismo día para que te dure más arco de globos número 2 aquí les voy a compartir otra idea de cómo hacer un arco de globos de un color diferente y con otras ideas van a hacer exactamente lo mismo van a unir los tres globitos los amarran este va a ser en color blanco y verde recuerden que para que los globos no le queden en forma de pera los van a aplastar bien en una superficie o lo hacen con las dos manos para que le quede redondo a diferencia del anterior este tiene diferentes tamaños entonces estamos uniendo primero los de un solo tamaño en color blanco y en color verde pero vamos a inflar también globos grandes pero estos no los vamos a unir los más grandes los vamos a dejar solitos sin amarrarlos con nada porque estos van a ser para el final y así le va a dar al arco una forma diferente la guirnalda la vamos a hacer igual que la hicimos a la anterior vamos a poner los tríos de un solo color varias veces cuatro veces o tres veces voy a unir el blanco primero y después voy a continuar con el verde este solamente es de dos colores pero también va a quedar súper precioso muy elegante y simplemente van enrollando en los globos para poder unir todas las partes un consejo que les doy no lo apreten tanto porque si no se les va a arquear antes de tiempo entonces lo ponen en su arco este lo amarré con la misma cuerdita que hicimos la guirnalda y éste tiene forma de media luna aunque no es necesario usar este tipo de arco lo puedes poner en una pared o en alguna otra superficie puede ser en una base de madera una vez ya estaba hecho y amarrado entonces lo que hicimos fue usar estos globitos que son como en forma de gusanito y así podérselos amarrar al globo grande van a poner el globo donde ustedes quieran y solamente lo ponen en el tubo con un nudo simple en la parte de arriba en el medio a un lado ya van ustedes rellenando con los colores que ustedes escogieron y se va a ver mira de una forma diferente súper bonita amarran entonces el globito que es así alargado de esos en forma de gusanito eso les va a servir o si no pueden usar unos cauchitos los cauchitos también igual mira como estos van a usar su cauchito su liguita para poner y rellenar el arco en las partes que ustedes quieran para darle un toque más elegante vamos a usar unas ramas de pampa y se las pusimos todas alrededor al arco este es también para un baby shower de mi nuera y ella tuvo la idea de poner todas estas pampas alrededor y de verdad que le dio un toque súper hermoso a la decoración del arco de globos pero no te limites tú puedes ponerle hojas verdes flores animalitos alrededor aquí hay una cantidad de ideas que puedes tener para hacer tu arco de globos bien precioso para las fiestas arco de globos número 3 para esta idea ordené un kit completo por amazon esto trae todo no necesitas nada más trae los globos tú puedes ordenar los del color que tú quieras este es un estilo elegante también trae como un pegamento que es en forma de puntitos para que pegues un globo con el otro también trae una cinta de plástico esta no tiene pegamento pero tiene dos huequitos uno más grande que el otro este paquete que escogí trae estos globos que son transparentes muy lindos con un tipo de confeti grande en color dorado entonces lo que vas a hacer es la cinta esta de plástico que trae pones la colita del globo en el huequito grande y después la corres hacia el huequito pequeño y esto va a quedar fijo no se va a salir de ahí y empiezas a ponerlos todos desde la punta de la cinta pero puedes usar diferentes tamaños colores no te va a quedar mal de cualquier manera que tú lo hagas va a quedar muy bonita la guirnalda y se te va a ver súper precioso va a ser súper rápido y fácil también esta idea mira cómo va quedando de hermoso esos globos que son de como transparentes se ven súper lindo y están muy de moda yo no usé los puntitos estos de pegamento para pegar un globo con el otro no hubo necesidad y ahora sí lo pueden colgar en una pared en un marco de madera no necesitan el arco de metal sino que lo puedes poner en cualquier parte de la casa ya sea adentro o en la parte de afuera bueno amigos espero que me puedas regalar un like y que guardes este vídeo para que tú puedas hacer también tus arcos de globos de una manera fácil sencilla y bonita bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente vídeo chao